Los lunes son quizá los días que más nos cuestan. Desde que estábamos en el colegio nos desconectamos los fines de semana y es difícil volver a arrancar. A veces es caótico, lleno de trabajo, pero al mismo tiempo es un día para las oportunidades. Se nos abre la posibilidad de vivir experiencias distintas, de organizar nuestra cabeza y sobre todo de aprender cosas nuevas. Ahora, los lunes serían aún más imposibles si no tuviéramos el café. ¿Qué sería de nuestra vida sin ese potencializador neuronal que nos reconforta, incluso solo con su olor? Esa taza de café, ese sabor que es como una apertura, un empujón para prepararnos para lo que comienza. Los lunes de conocimiento, de aprender algo nuevo con directo al grano de Maccafé. Una conversación alrededor de un café simple y sin complicaciones. Hoy conversaremos con Héctor Orozco, director general de Arcos Dorados para Colombia, Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, quien desde su posición de liderazgo e inspirado en su propia historia personal, dedica buena parte de su tiempo a fortalecer y visibilizar la creación de oportunidades de empleo formal para los jóvenes. Y Laura Aristizábal, apasionada por la estrategia, quien ha ayudado a más de 3.000 personas a vincularse al mercado laboral formal a través de herramientas, educación y emprendimiento para una mejor empleabilidad. Y entonces hoy nos preguntamos, de cara al futuro, ¿cuál es el principal aporte que podemos hacer como sociedad respecto a las principales necesidades de los jóvenes colombianos? Bueno, vengan pues. ¿Qué vamos a pedir? Yo quiero un cappuccino. ¿Cappuccino y tú? Yo un latte. Bueno, yo a veces sé y a veces no, pero entonces... Bueno, ¿esto cómo es? Empecemos. Empecemos. Lo bueno es que uno puede pedir acá y lo puede recoger donde uno quiera. O se lo llevan a la mesa. ¿Vamos a pedir para la mesa? Sí, para la mesa. Dale. Listo. ¿Tú qué quieres? Yo quiero dos cappuccinos. O sea, yo también quiero un cappuccino. Listo. Se agrega la orden. Un latte. Un latte. Listo, y acá hay que continuar. Continuar. Listo, apagar. Apagar. Entonces uno apaga. ¿Tú no apaga? ¿Tú no apaga? Con tarjeta. Yo lo voy a invitar. Ay, no, qué pena, Héctor, me da pena. No, tranquilos. Entrega la mesa. Bueno, chicos, mientras nos traen el cafecito, porque nos lo van a traer aquí a la mesa. Bueno, Héctor, yo no tengo que explicarte cómo funciona esto. Pero mientras tanto, mientras que llega el café, quiero que hablemos de ese recuerdo del café, cuál es ese vínculo emocional, por qué les gusta el café o por qué no les gusta, no sé. ¿Qué ha pasado? Tú, Laura. A ver, yo tomo café desde chiquita. En mi casa era una casa de niños cafeteros. Mi mamá toda su vida ha trabajado con café y, mejor dicho, completamente apasionada por el café. Tomo café todos los días, más de uno, más de tres. ¿Cómo te gusta el café? A ver, sobre todo con leche y azúcar, pero también me lo tomo sin leche, también lo tomo sin azúcar, de todas las formas, pero sobre todo con leche y azúcar. Pero desde que sea café, café. Desde que sea café, café y 100% colombiano, siempre. Como el que nos estamos tomando aquí hoy, porque el café aquí es 100% colombiano, ¿cierto? Y además tiene la certificación Rainforest Alliance. ¿Qué es eso, Héctor? Bueno, la certificación Rainforest Alliance básicamente es una certificación que te dice que el café que se produjo con esta certificación no genera deforestación. Garantiza que todo el empleo que se generó con el cultivo, con el procesamiento y con todo lo que está alrededor del café es empleo 100% formal. Y además garantiza que está dentro de una economía sustentable, o sea, que está hecho para poder ser comercializable y que todas las personas tengan un beneficio que permita que lo puedan hacer en el tiempo. Cuida el agua, además. Cuida el agua. Y paga buen precio. Eso es lo más importante, ¿cierto? Bueno, Héctor, ¿y tu historia con el café cómo es? Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola. Les traigo los cafés que me pidieron. Ay, muchas gracias. ¿Este es el mío? Así. Así. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Feliz día, que los disfruten. Gracias. Listo. Bueno, ahora sí, con cafecito y todo en mano. Con café en mano. Mira, mi historia con el café es bien particular. Mis padres son de una región del Tolima, de un pueblo que se llama el Tablazo Tolima, que es cerca a Fresno, digamos que es la parte que es más conocida. Y ellos, pues, de allá estaban los abuelos. Entonces, yo siempre en vacaciones, casualmente para Semana Santa, que es cuando hay cosecha, iba. Y, bueno, a mi papá siempre le gustaba ponerme a trabajar desde bien chiquito. Entonces, me ponían a coger café. Entonces, yo cogía café o sacaba el café a secarse o lo lavaba. Bueno. Así es todo el proceso. Todo lo que tiene que ver con el café. Siempre estuve muy vinculado a eso. Y ya, digamos, tomado, ¿cómo te gusta? Bueno, tomado lo prefiero con leche o frío. La verdad, no tomo mucho café porque de entrada soy medio acelerado. No, no nos hemos dado cuenta, Héctor. Lo uso con moderación. La gente que trabaja conmigo dice, no, no, Héctor, prefiero darle un café con buena leche, darle un latte, cositas. Es algo tranquilito, tranquilo. Que no lo multipliquen, sí. Bueno, y hablando de eso también, los lunes, ¿cómo son los lunes para ustedes? Porque tú eres acelerado y te gusta todo a marcha. Pero, ¿cómo son los lunes para ti? Mira, el lunes para mí es como un encuentro de dos mundos. Uno, es un poquito triste porque viajo bastante. Entonces, el fin de semana es cuando estoy con mis hijos y con mi esposa, con Ingrid, con Jero, con Mati. Pero, por otro lado, es como el inicio de la semana. Es como tengo estos pendientes, tengo que ir a esto. Entonces, me levanto muy temprano siempre los lunes. Trato de acompañar a mis hijos a desayunar cuando están en el colegio. ¿Con un café? O, cuando me toca irme de viaje. Entonces, digamos que el lunes es ese encuentro. Es como esa dualidad, ¿no? Sí, sí, sí. De empezar, pero de dejar lo otro, ¿cierto? Exacto, así es. Y a ti, Laura, ¿cómo te va con los lunes? Uy, duro. Duro, son muy duro. Tú eres de las mías, salud. Sí, no, a mí me empieza una nostalgia del domingo por la noche y creo que se acaba por ahí como el miércoles. Es duro, pero siempre, todos los días de la semana, siempre empiezo con un café. Es decir, yo no desayuno, solamente desayuno café incluso. Y me gusta tomármelo. Si voy a la oficina, me lo tomo yéndome hacia la oficina o en la oficina. Me lo he hecho así. Llegar desde mi casa, rara vez, rara vez. Sí, sí, me entraba difícil. O sea, para ti empezar los lunes es obligado un café. 100%, 100%. Bueno, mira, muy bien. Bueno, vamos al grano. Vamos a hablar de por qué es que estamos aquí hoy en día hablando de este tema. Entonces, yo te tengo una pregunta, Héctor. Mejor dicho, hace 27 años, ¿cierto? Fue tu primer empleo y fue aquí en McDonald's. Hoy en día eres el director general de la empresa. ¿Por qué crees que puedes contar esa historia? O sea, ¿qué fue lo que encontraste aquí que quizá no hubieras encontrado en otra empresa? Mira, fue mi primer empleo formal. Creo que es importante mencionar eso porque yo sí. Bueno, primero ya les conté que trabajaba en la finca. No tenía contrato, no tenía nada. Me pagaban. Después fui calle de tenis en el Camel Club Campestre. Y estando ahí tenía 14 años. Y salió la oportunidad de trabajar en McDonald's. Yo me inscribí y yo creo que lo que hizo diferente la oportunidad es exactamente eso. Que hubo alguien que tomó la decisión de darme una oportunidad. Ese creo que es el tema principal. Cuando yo fui a que me contrataran, hice mi entrevista y les voy a contar una pequeña anécdota. Mi papá entonces me dice, bueno, pilas para la entrevista. Entonces, 14 años, mandó lo más elegante que podía. Me dijo, bueno, vamos a hacer un simulacro de entrevista. Le dije, listo. Me dijo, bueno, perfecto. ¿Tú qué sabes hacer? Pues tenía 14 años. ¿Qué sabe hacer un niño de 14 años? Para recoger café. O sea, para recoger café. Y bueno, no se me ocurrió en ese momento. Esa era una buena respuesta. Le dije, no, pues yo no sé hacer nada. Me dijo, no. Usted diga que usted sabe hacer caso. Entonces yo, listo. Preparado. Entonces me voy a mi entrevista. La hizo Adriana Ochoa, que hoy en día es la gerente de Cromantic. Y entonces ella estaba en la entrevista, enredada tal. Me dice, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Le digo, yo, yo sé hacer caso. Entonces ahí paró, me miró y me dijo, ¿cómo? Le dije, yo sé hacer caso. Usted me dice, ¿qué barra yo barro? Y yo sé que trapeo, yo trapeo. Y bueno, ella se rió muchísimo también. A ella le causó mucha gracia. Creo que hay algo interesante y es que en esa época hacíamos mucho caso. Éramos la generación del qué. Nos decían que había que hacer y uno iba y lo hacía. Ahora los jóvenes son la generación del por qué. Les gusta entender el propósito. Les gusta entender más qué hay que hacer. Creo que es importante hacer esa salvedad. ¿Por qué? Porque, bueno, es parte de lo que hoy en día tenemos que hacer para tener buenas oportunidades. Es estar atento. Pero también te dieron una oportunidad. Listo, a uno le pueden dar una oportunidad a una empresa. Pero la oportunidad de crecer hasta llegar a ser el director general, pues eso no pasa en todas las empresas, ¿o no? Sí, bueno, es la única empresa en la que he estado. Yo te puedo decir que aquí pasa. Gran parte de los directivos de esta compañía, el CEO de nuestra compañía empezó también en las cocinas, el COO también empezó en las cocinas, el director de operaciones que trabaja conmigo empezó, los tres gerentes de operaciones. Entonces, la verdad, esta es una compañía donde pasa con mucha más frecuencia de lo que uno piensa. Y realmente aquí el tema tiene que ver es con que tú le pongas ganas, que le pongas pasión, que quieras aprender porque todos los días aprendes cosas diferentes, pero sobre todo que aproveches la oportunidad. Es una compañía que da oportunidades y las personas que las aprovechan y que se preparan, pues las capturamos al máximo. Y tú, bueno, Laura, después de, digamos, de ver esta experiencia de Héctor, pues a ti, ¿qué te llevó a trabajar en pro de la empleabilidad? O sea, es que es la primera vez que yo descubro que alguien trabaja en pro de la empleabilidad. Y realmente, ¿cuáles son esas barreras que a veces se encuentra uno cuando va a pedir un empleo o incluso cuando va a ofrecer un empleo? Claro, bueno, pues si es raro, la verdad, yo tengo una carrera bastante rara. Yo soy abogada, estoy de derecho, trabajé como abogada, trabajé en consultoría estratégica, muy corporativa toda mi vida. Y llegué a hacer una maestría y en la maestría me encontré con un montón de gente que no tenía ni idea que quería hacer con su vida. Entonces, ese fue como el primer acercamiento y de ahí me enamoré del tema y básicamente convertí un poco un hobby como en lo que ahora, a lo que ahora me dedico, ahora me dedico full a temas de empleabilidad, digamos, ya más profesionalizado. Entonces, llego yo a la maestría y me doy cuenta que yo no era la única perdida, digamos que hasta ese momento yo era la única que había cambiado de carrera, estaba, no tenía ni idea que me gustaba, me iba como bien en todo, pero no me apasionaba nada un poco frente a lo del tema del propósito. Y ahí me doy cuenta que estas personas estaban lo mismo y los empiezo un poco a ayudar, muy enfocada hacia consultoría porque era la industria con la que yo trabajaba. Y en esas hago un viaje de dos semanas, pues me quedo trabajando con una ONG en temas de empleabilidad y hago un viaje de dos semanas a Sudáfrica con el propósito de volver a Colombia, pero pasa COVID, cierran fronteras y me quedo 11 meses encerrada en Sudáfrica sin trabajo. ¿En qué ciudad? En Cape Town. En Cape Town. No, divino, pero igual era 11 meses sin saber pues con toda la tragedia, ¿no? Sin poder salir. Exacto. Allá la cuarentena fue completamente estricta, mejor dicho no vendían cigarrillos, alcohol, absolutamente nada, era muy, muy estricta, no se podía salir a nada. Y en ese momento yo no tenía nada que hacer. Aparte, pues sí está el tema de recursos, pero no solamente era eso, sino que el tiempo, ¿no? O sea, ya me han hecho todas las series del mundo, ya no sabía qué hacer. Y empiezo a hacer esto mismo de un poco como orientación vocacional con personas en Latinoamérica. Y ahí surge esta iniciativa de Job Tips, que es una iniciativa 100% gratuita para las personas que estaban perdiendo el empleo en ese momento por COVID y hoy en día pues para las personas que simplemente están buscando trabajo. Y me enamoro del tema de la empleabilidad, empiezo a aprender mucho, a trabajar mucho en eso y desde ese momento ese ha sido mi tema y he trabajado en eso en las diferentes organizaciones por las que he pasado desde ese entonces. Pero, ¿y cuáles crees que son esas barreras con las que se encuentra la gente cuando va a pedir un trabajo o cuando va a ofrecer un trabajo? Porque eso es de doble vía, me imagino. Claro, pues mira, yo creo que está muy enfocado con el tema de los jóvenes y lo que hablábamos ahora y es las empresas, muchas, no todas, digamos, es una gran excepción, pero las empresas quieren que les llegue el joven aprendido, ¿no? Experimentado. Claro, entonces todas las ofertas laborales, algo así como que nueve, diez ofertas laborales piden experiencia laboral. Entonces, en este momento, cuando uno es un joven recién egresado y le dicen dos años de experiencia laboral, no, yo no aplico. Tres años de experiencia laboral, no, yo no aplico. Cuatro años, yo no aplico. Entonces, no aplican a nada y esa es una primera barrera que sí está, digamos, marcada por las empresas, pero también por el lado de los jóvenes, los jóvenes autodestruyen su experiencia. Entonces, muy, muy frente al ejemplo que tú dabas. Papá, ¿yo qué sé hacer? Entonces, pues yo qué sé hacer. Tú has hecho muchas cosas. ¿Qué has hecho? ¿Solamente has ido y has estudiado? No, tú has hecho cosas extracurriculares. Has liderado, por ejemplo, un equipo de fútbol, has liderado proyectos, excursiones, lo que sea, y los mismos jóvenes un poco se recortan las experiencias que tienen porque como eso no es certificable, eso no importa. Entonces, esa es otra barrera y es que los estudiantes y en sí los jóvenes no le dan valor a lo que han hecho. Yo diría también y como a esas habilidades que tienen. en el mercado hoy en día lo que le importa es lo que tú sabes hacer. Si has trabajado cinco años, pues sí, mejor, pero lo importante es que sepas hacer lo que sabes hacer, pero los jóvenes ni siquiera saben qué es lo que saben hacer y lo preguntan. Entonces, yo creería que esas son como las principales barreras. O sea, autoconocimiento. Totalmente. Y del mercado, ¿no? También, qué necesita el mercado y qué sé hacer yo que le funcione al mercado, ¿no? Porque, pues es una contraprestación. Bueno, llegamos a la curiosidad y es que yo sé que, pues a pesar de que ustedes trabajan en campos distintos y lo que sea, pues han tenido, digamos, una experiencia similar. Entonces, siempre hay una curiosidad con respecto a lo que hace el otro. Entonces, Héctor le mandó a Laura, le escribió tres preguntas porque él hizo una tarea, son dos, pero hizo tres. Entonces, yo te voy a poner estas tarjeticas acá y tú escoges cuál quieres responder. Esa es la más difícil. Héctor pregunta a Laura, ¿qué crees que buscan los jóvenes en una primera experiencia de empleo? Mira, esto es muy interesante porque creo que las empresas no tienen tan claro qué es lo que los jóvenes buscan y uno siempre encuentra respuestas súper diferentes. Entonces, me pasó, el año pasado, incluso con el estudio que sacó Arcos Dorados de los jóvenes, que los jóvenes sí están buscando estabilidad y un poco, digamos, el discurso que tenían las empresas es, no, el joven quiere flexibilidad porque los jóvenes no se quieren comprometer y yo era, sí, pero es que eso no tiene nada que ver, o sea, la flexibilidad no es antónimo de estabilidad, ¿sí? Los jóvenes sí quieren estabilidad, los jóvenes, por supuesto, los jóvenes, por supuesto, quieren entrar a una empresa en la que ellos tengan la oportunidad de crecer, claro que sí, evidentemente, por todo lo que pasó y por cómo se comporta la nueva generación, pues, sí, de pronto él llegar a una oficina a calentar puestos de 8 a 5, sí, tal vez eso no es lo que quieren, quieren poder trabajar en los espacios que también a ellos les convengan, obviamente, si el negocio funciona, ¿no? Pero estabilidad, por supuesto, el tema del propósito es clave, los jóvenes hoy en día están buscando que el trabajo que ellos tengan, tenga algo adicional, es decir, no es simplemente cualquier trabajo, sino qué hace la organización para la que yo estoy trabajando, a qué le voy a aportar yo, no solamente mi rol, sino trabajando en esta organización, que es lo que va a lograr, eso es otro tema clave. Y, por supuesto, un tema de crecer en sus habilidades, precisamente, muy teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, los jóvenes necesitan construir ese portafolio o esa hoja de vida que les permita o crecer dentro de una organización o entrar a otra organización y para eso ellos tienen que fortalecer habilidades que ya tenían y descubrir habilidades nuevas. Y eso se hace en una organización que les permita aprender. El joven que va simplemente a hacer lo que ya sabe hacer todo el tiempo y no se siente retado, tampoco es un joven que va a progresar dentro de una organización. Bueno, voy a hacer otra pregunta para Laura porque es que están muy buenas, sí. ¿Cómo deben aprovechar los jóvenes su primer empleo para la construcción de su proyecto de carrera? Mira, yo creo que esto está muy relacionado con lo que yo hablaba ahora y es adquirir esas habilidades y esas competencias que le van a servir para su proyecto de carrera. Entonces, por ejemplo, cualquier oportunidad de aprendizaje que les brinde la empresa, sea porque les hace un entrenamiento o porque lo aprenden en campo, es aprovecharla al máximo y ver cómo puedo hacer para que esto me sirva para el siguiente paso que quiero dar. Que ojalá sea dentro de la misma organización, pero que puede ser dentro de otra organización también. Entonces, ¿cómo hago para aprovecharla? Adicionalmente, aprovechar las conexiones que se hacen en la empresa, es decir, desde el compañero hasta el cliente o el administrador o lo que sea, digamos, cualquier tipo de persona que uno haga, el famoso networking, aprovecharlo y networking lo tiene todo el mundo. Es decir, desde una persona que trabaja limpiando una calle hasta una persona que trabaja como gerente de una empresa. Tiene exactamente la misma oportunidad de networking. Sí, que los contactos son distintos, claramente, pero contactos hay y lo que yo he visto muchas veces es que esos contactos se subestiman. Entonces, no, pues sí, pues sí, el amigo ahí y nunca le cogí el nombre y nunca le hablé y nunca lo conocí. Y resulta que ese compañero, el primer trabajo de uno, es el compañero que 10 años después resulta que era el gerente o el vicepresidente de la empresa, no sé qué, y lo termina llevando a uno allá. Por ejemplo, todos mis trabajos los he conseguido porque conocí a alguien que trabajaba ahí. Y eso no es rosca, es que un amigo de la universidad un día le hablé, fue el que le regalé un sándwich en la cafetería y, oh sorpresa, esa persona trabajaba en una empresa que estaba buscando a alguien y ahí llegué yo. Entonces, es aprovechar todo el tipo de relacionamiento humano que se da en un trabajo para crecer. Mira, sobre ese punto, por ejemplo, en los McDonald's tenemos clientes muy frecuentes y hay clientes que vienen todos los días y los chicos tienen un mes, dos meses trabajando acá. Señor, otra vez el café como a usted le gusta, quiero otra vez el cappuccino, no sé qué. Y hacen relaciones y te digo, he perdido muchas personas muy buenas así porque dicen, sabes qué, tú eres genial, quiero que trabajes conmigo. Se los llevan a hacer otras cosas. Ahorita, la semana pasada me escribió una persona que era gerente de restaurante nuestra, recién se graduó de derecho, me escribió diciéndome, esta fue una excelente primera oportunidad. Ocho años después me estoy graduando y me estoy yendo a ejercer el derecho, a hacer lo que a mí me gusta. Eso me parece fantástico, pero también entonces, ¿qué pasa con ese concepto que tenemos de que, ay no, es que no me voy a quedar en esta empresa toda la vida, no, es que yo tengo que cambiar de empresa porque es que si no, no voy a avanzar? ¿Cómo es esa, digamos, eso es como un mito o qué? Pues yo como lo veo es, no es tanto de una empresa, es decir, sí, eso que tú estás diciendo pasa, sí, no te quedes en tu primera empresa, no te quedes en tu primer trabajo. A ver, hacer exactamente lo mismo toda la vida, yo estoy de acuerdo, no te quedes ahí todo el tiempo, sí, es decir, hay que crecer, hay que aprender cosas nuevas, quédate en una empresa que te permita progresar, sí, que te permita cambiar de actividad, cambiar de rol, aprender cosas nuevas y efectivamente ir a hacer cosas nuevas. Si estás en una empresa que te permite eso, la pregunta es, ¿por qué no te quedas en la misma empresa? Es decir, ¿qué te va a dar una empresa diferente que no te esté dando esa empresa? Ahora, las empresas que tienen estos rasgos súper estáticos, que es que tú entras y bueno, quédate ahí 100 años si quieres saber cuándo de pronto te cambias de empresa, pues claro, esas empresas no merecen tener gente por mucho tiempo porque claramente pues van a encontrar oportunidades que les va a dar más oportunidades de crecimiento en otro lado, es así como yo lo veo, yo no sé tú. Mira, lo que yo pienso es que tiene que ver con el momento de cada uno, les voy a contar otra anécdota, yo ya me estoy haciendo viejo, ahora todos son anécdotas. Yo conocí a una persona, se llama Álvaro Lozano, es un amigo muy cercano, hoy en día él es piloto de Avianca, pero resulta que él era gerente segundo asistente en un restaurante conmigo, éramos los dos, trabajamos juntos y él estaba estudiando para ser piloto y en ese momento a él su trabajo en McDonald's le gustaba, pero le apasionaba volar, le apasiona, o sea, de verdad yo nunca había visto a alguien que fuera tan apasionado por algo como él, pero él tenía claro y trabajaba bien acá porque sabía que con esto iba a completar la plata para pagar sus horas de vuelo para graduarse, ¿sabes? Entonces yo creo que tú tienes que entender qué es lo que hace ese trabajo por ti y en qué momento de la vida y si eres feliz, pues súper, a mí me encanta mi trabajo porque me gusta estar cerca de la gente, a mí me gusta estar en los restaurantes y saludar al líder de experiencia y el gerente y cómo va todo, entonces yo soy feliz acá, ¿sabes? Eso es lo que hago la mayoría del tiempo, pero depende de si te hace feliz, si no te hace feliz, o sea, si no estás aprendiendo, esa es la otra particularidad que tiene una compañía como esta que es súper dinámica, o sea, McDonald's, 110 países, 40 mil restaurantes, todos los días están pensando en cosas diferentes, entonces tú todos los días aprendes, pero estoy de acuerdo contigo, si sientes que estás en un punto en donde pudieras hacer algo mejor o algo que te apasione más, muéve, hazlo, si estás feliz ahí, quédate. Ahora vamos con las de Héctor. ¿Cuáles son las habilidades que más valoras en el talento joven? Bueno, la realidad es que nosotros en los restaurantes, y yo lo comentaba casualmente, ayer estuve en unos restaurantes, yo creo que la energía y la pasión que tienen los jóvenes es algo que a mí por lo menos me recarga, yo muchas veces hablo de los jóvenes en tercera persona y otras veces en primera, porque a pesar de que tengo 41 años, el hecho de estar todos los días en los restaurantes, estamos súper jóvenes, ¿sí o no? A pesar de esto, estar todos los días en los restaurantes y sentir que, porque ellos siempre tienen entre 18 y 22 años, a pesar de que lleve 27 años, ellos siempre son así, entonces a mí eso me contagia, realmente yo creo que tú dijiste algo bien interesante acerca de que hagan algo que les guste, que hagan algo que quieran, y cuando tú buscas y encuentras un ambiente en donde hay muchas personas iguales que tú, que son jóvenes, que estudian, que estudian y trabajan, que saben que su objetivo, digamos, es poder salir adelante, y aquí hay chicos que estudian psicología, veterinaria, ingenieros, administradores, marketing, abogados, o sea, tenemos de todo, entonces digamos que es genial cuando ellos se dan cuenta de que hay propósitos comunes, entonces a mí me gusta esa energía, esa pasión y esas ganas de las cosas bien, yo creo que muchas veces hay un bias como que, no, es que hoy en día no quieren, no se comprometen, pero la realidad, lo que yo veo todos los días con más de 4 mil jóvenes en Colombia, en Uruguay, en Corazón, en Trinidad, es que quieren hacer las cosas bien, pero necesitan una oportunidad, necesitan alguien que les enseñe, o sea, quieren es aprender, o sea, no quieren llegar a hacer las cosas mal, quieren hacerlas bien. Y que se les den responsabilidades también, porque según entiendo igual acá, los jóvenes son los que administran, los que hacen todo, no es solamente como, ay, el trabajo que puede hacer el joven, que siempre es como, ay, ¿qué le podemos hacer al joven? Sino que realmente tiene como una responsabilidad frente a lo que hace. Y hay un programa de capacitación, como mencionó Laura, que tiene que ver con el entrenamiento para que hagan esas cosas, no es que les decimos, ah, me parece que tú estás bien, ahora vas a administrar, no, tú tienes potencial, pero entonces vas a aprender estas destrezas de liderazgo, en McDonald's University, en McCampus, entonces tienes muchas oportunidades de entrenarte y capacitarte para el nuevo rol que viene, no es que te dejamos tirado, es parte de... No te abandonamos, bueno, hagamos la otra. Según tu experiencia en Arcos Dorados, ¿cuáles son esas buenas prácticas que deben tener las empresas para retener el talento joven? Yo creo que tenemos que estar siempre dispuestos a escuchar, por eso yo les mencionaba, me distribuyo el 50% de mi tiempo, estoy en los restaurantes escuchando, ¿qué necesidades tienen? ¿qué preocupaciones tienen? ¿qué está pasando? ¿aquí te tratan bien o no te tratamos bien? ¿qué te gusta? Cosas sencillas, como por ejemplo, la comida que le damos a ellos. Ellos tienen sugerencias, oye, a mí me gustaría también poderme comer un McClurry, pero la política dice que no, pero ¿por qué no? Sí, dale, listo, ampliémosla. Entonces, es estar siempre con esa disposición de escuchar genuinamente y de ayudar para que ellos estén en un ambiente que los haga sentir más cómodos, que se sientan incluidos, que tengamos una estructura más horizontal, donde cualquiera sienta que puede tener voz y voto, que si tiene una buena idea, no importa que tenga un día o 27 años en la compañía, va a ser tenida en cuenta. Entonces, yo creo que esas son las cosas que necesitamos seguir trabajando para que se sientan bien. Vamos a nuestro Coffee Pitch, que es este instante en el que ustedes nos pueden dejar instalado un mensaje que quieren que nos llevemos en la cabeza, que nos vayamos pensando en este lunes de conocimiento. Empecemos con Laura. A ver, yo tendría un mensaje como con dos partes. El primero sería para los jóvenes, para los jóvenes que en algún momento nos vean y nos escuchen y es todas las personas que ustedes eventualmente conocen que tienen un trabajo, algún día estuvieron buscando su primer trabajo y fue difícil conseguir ese primer trabajo y aún así hoy en día están empleados. Entonces, un poco de calma, de serenidad, porque las oportunidades eventualmente llegan, ¿cierto? Y si se enfocan y el proceso se hace bien, se va a lograr tener un empleo que les va a dar oportunidades de crecimiento dentro de una empresa como tu caso o dentro de otra empresa como sea, pero las oportunidades llegan. Y por otro lado, a las empresas. A las empresas que nos escuchen decirles que los jóvenes son el presente y que hay que apostarle a los jóvenes, apostarle profesionalmente a las oportunidades para ellos, para que ellos puedan llegar a nosotros, a trabajar en nuestras empresas y a crecer dentro de nuestras empresas, porque ellos van a ser nuestros futuros directores, ¿no? Muy bien. O sea, ser auténtico, básicamente. Y lo que tú decías ahorita, la confianza, ¿no? Confiar en lo que uno es y en lo que uno sabe y no sabe. También decir, no sé hacer ciertas cosas, pero las puedo aprender. Sí, bueno, de mi parte, yo creo que uno tiene que tener dignidad también en copiar las buenas ideas, ¿no? Entonces yo también lo voy a decir en dos partes. Una, a los jóvenes. O sea, realmente yo pienso y yo siempre les digo cuando me los encuentro en los restaurantes, dicen, no, pero es que tú tienes 27 años acá. Le dije, sí, pero yo también tuve mi primer día. Yo no empecé con 27 años en esta empresa. Yo estuve el primer día y me sentí perdido. Y sentía miedo. Y quería una oportunidad. Y no siempre me la dieron. Entonces, aprovechen. Si tienen la oportunidad, aprovechenla. No tengan miedo. Siéntanse confiados, como decía también Laura. Sepan que tienen otro tipo de experiencias, que ustedes pueden hacer cosas realmente maravillosas. Y que uno cuando es joven, pues, se llama adolescente porque adolece. Porque no sabe la mayoría. Carece de. Porque no sabe la mayoría de cosas de la vida. Entonces, empieza en un trabajo. Tal vez te guste, tal vez no. Pero por lo menos vas a estar seguro de, esto me gusta y esto no. Yo le digo a mis hijos, hijo, haz algún deporte. El que quieras. Papi, pero es que yo no sé si me va a gustar. Por eso empieza, para que de final si te va a gustar o no. Entonces, para los jóvenes, no tengan miedo. Pónganle pasión, pónganle cariño. Que si a ustedes le ponen cariño a algo, lo van a hacer bien y van a ser exitosos. Todos tuvimos nuestro primer día. Bueno, y a las empresas, definitivamente, yo creo que es importante dar oportunidades de empleo. Que no exigen experiencia. Es tener esas oportunidades, esas ocasiones en donde una persona puede venir porque si no es un círculo vicioso. No le das una oportunidad de empleo porque no tiene experiencia y no tiene experiencia porque no le das una oportunidad de empleo. De ahí no salimos. La rueda. Exacto. Entrenar a las personas. Yo creo que algo importante, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en Arcos Dorados, tenemos el Hamburger University, que está en Sao Paulo, Brasil, pero que tiene una parte online que es en el McCampus Comunidad. Y en esa parte online, cualquier joven puede entrar y hacer diferentes cursos. Ah, no tiene que trabajar aquí. No tiene que trabajar acá. Puede hacer cursos, por ejemplo, hablando de lo que tú mencionabas y como anécdota, yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas. Tenía 15, 16 años cuando empecé. Cuando estaba en octavo semestre me di cuenta que no era lo que más me gustaba. Era tarde. Y nosotros ahora estamos recién lanzando un curso de orientación vocacional para que cualquier joven pueda entrar y hacer algo de orientación vocacional que por lo menos le dé una idea acerca de por dónde ir. Es muy importante. Cursos de finanzas personales, cursos de destrezas blandas, de emprendedurismo, de seguridad y calidad de la comida, servicio al cliente. Son cursos que pueden hacer y que obtienen un certificado de McCampus Comunidad. Por otro lado, es importante dar una oportunidad que les permita estudiar y trabajar. Entonces, es importante que ellos entiendan esa relación entre su trabajo y lo que los apasiona, lo que estudian. El 65% de los chicos que trabajan con nosotros estudian y trabajan. Entonces, hay que dar esa oportunidad con un horario flexible. Ellos la van a valorar porque estudian algo que les apasiona y entienden que su trabajo les permite estudiar. Entonces, esa conexión hace que sean exitosos y cuando terminen su estudio, saben que pueden dedicarse a hacer otra cosa y saben que aprovecharon el tiempo que estaban en la empresa. Dar esa oportunidad de estudiar y trabajar con horarios flexibles y una oportunidad de carrera. Creo que es importante, como decía Laura, que las empresas diseñen también para estos jóvenes oportunidades de carrera para que puedan desarrollar sus habilidades dentro de la empresa. Y algunos duran mucho tiempo, otros duran poco, pero por lo menos que vayan aprendiendo y mejorando en sus destrezas a medida que vaya corriendo el tiempo. Fantástico. Yo también siempre trabajé y estudié al mismo tiempo y eso también es muy satisfactorio. Es duro, claro, tiene un nivel de exigencia, pero creo que eso ayuda mucho también al crecimiento, a la formación, a la capacitación. Es muy importante hacerlo. Así que muchas gracias a ustedes dos por esta conversación, por este lunes de conocimiento. ¿Salud? Salud. ¿Ya se les acabó el café? ¿Vamos a pedir otro? ¿Sí les parece? Sí, otro. Oye, yo me acelero. Muchas gracias a ti Carolina y a ti Laura. No, no le demos más café a ese. Sí, no. Máclur. El dulce sí no te... Sí, no, no. Ese sí me cae bien. Ah, ese sí, ese sí. Yo soy del dulce, sí. Siempre se ha dicho que los jóvenes son el futuro de un país, pero en realidad ya sabemos que son el presente y son parte activa de la construcción de una sociedad. Sin embargo, nuestros jóvenes se enfrentan a un dilema, a una encrucijada. Van a pedir un trabajo, su primer trabajo, pero no los contratan porque no tienen experiencia. Pero entonces, ¿cómo hacen para construir una experiencia? Y por supuesto, eso los va asumiendo en una desesperanza. Pero con la conversación de hoy nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, que todos hemos pasado por ahí, todos hemos pedido nuestro primer empleo. Segundo, que las empresas tienen una responsabilidad muy importante a la hora de generar posibilidades laborales para los jóvenes. Pero sobre todo, que les dé la posibilidad de aprender, de educarse para reducir esa brecha de la inexperiencia. Y ustedes, los jóvenes, bueno, los más jóvenes, porque yo todavía me siento muy joven, también tienen que aprender a reconocer que ustedes tienen habilidades, que tienen fortalezas, que tienen talentos, que son muy importantes a la hora de buscar un empleo, que ustedes pueden aportar realmente a una empresa, así no tengan experiencia. Pero lo más importante, sin duda alguna, es que tengan muchísimas ganas de aprender. Porque como dijo Héctor, lo más importante es que haya una oportunidad. Y cuando esa oportunidad llegue, que uno la sepa aprovechar. Díganme que se quedaron con algo y que este lunes empezó de una mejor manera. Porque eso es lo que queremos. Vivamos la vida como este Maccafé, simple y sin complicaciones. Chao.